Música Recuerda y recordare de lo que nos ha pasado Hay mujeres muy bonitas pero nos han engañado Porque cuando más las quieres Con el amor han jugado Cuando las vamos a ver Les hacemos una señal Sale niña por favor Un momentito hacia afuera Para platicar contigo Que mi alma se desespera Ha pasado mucho tiempo Hablándole de mi amor Porque eres mujer bonita Por eso te canto yo Dame si quieres esperanzas Para calmar mi pasión Música 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 Cuando la miro venir Luego me pongo a pensar Música Si no me llevo esa joven Yo solo me de quedar Triste y abandonado Y mirando Y mirándola pasar Ya me despido Cantar Adiós linda Jovencita Música Aquí te dejo Aquí te dejo Mi canto Porque eres mujer bonita Pero una esperanza Llevo Música De besarte Tu boquita Música 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 Te vas Te vas Ángel mío Ya vas a partir Música Dejando mi alma herida Y un corazón Y un corazón A sobre Música Te vas Y me dejas Un inmenso dolor Recuerdo Recuerdo inolvidable Me ha quedado De tu amor Música Música Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí Irás a mi tumba Y ahí rezarás por mí Música Música Verás unas letras Escritas ahí Música Te vas Te vas Ángel mío Ya vas a partir Música Dejando mi alma herida Y un corazón A sufrir Música Música China de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Música Chaparrita De mi vida Mañana Me voy de aquí Música Música Pa' decirte Lo que siento Dentro de mi corazón Música Ella sacaba el pañuelo Y se limpiaba Y se limpiaba Y se limpiaba el sudor Para mi alma No hay consuelo ¿Qué haré yo Sin ese amor? Música Ella me decía llorando Pues que de verdad Pues que de veras Te vas Música Y si acaso Tú te marchas Sabrá Dios Y volverá Música Chima de los ojos negros ¿Por qué me miras así? Chaparrita De mi vida Mañana Me voy de aquí Música 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 Madrecita Yo vengo a cantarte Estos versos Los que hice Para ti Y en ellos Te quiero decir Que no sufras Que vivas feliz De tus hijos Madre Que tú tienes Uno de ellos Y te canto a ti Música Madrecita Te pido perdón Por lo mucho Que te hice Sufrir Cuando yo Me alejé De tu lado Día y noche Lloraste Para mí Y yo lejos Tomando licor Madre Sin acordarme De ti Yo tomaba licor A llenarme Con las hembras Mucho disfrute Y un día Me acordé De mi madre De mi padre Y hermanos También Y regresé Yo para mi tierra A mi madre Abracé Y lloré Y le dije Perdón Madrecita Por el tiempo Que te abandoné Mis amigos Que me estén oyendo Por favor Yo les voy a pedir No abandonen jamás A sus padres Que después Se van a repetir Yo lo digo Con mucha experiencia Lo que canto Esto me pasó a mí Música Ya me voy Madrecita Querida Yo te llevo Aquí en mi corazón Y espero Que el día 10 de mayo En tu cumpleaños Sea dicha Y amor Madre mía Me encuentro A tu lado Ya no quiero Verte Sufrir Yo Voy por el mundo Sin rumbo Fijo No siento pena No siento pena No siento amor Soy el pantalma De mi pasado Soy de las almas Que olvida Dios Tuve un cariño Que fue mi vida Fue mi locura Y mi adoración Pero más grande Fue mi dormido Cuando que el mente Me abandonó Hoy la reina Muy bienvenida Si quiere irse Todas se van Hay vendrán otras Otras y otras Hoy la que sea Parece igual Yo no soy de esos Que al verse Solos Quieren matarse O vengan Su amor De lo contrario Yo la bendigo Por el amor Que una vez Venido Si un día Con otro Yo la encontrara Y decorara Pidiendo amor La perdonara Que al fin Sería Lo que mi vida La sorprendió Hoy la que venga Muy bienvenida Si quiere irse No va Se va Se va Hay vendrán otras Otras y otras Hoy la que sea Pa' Viese igual La perdonara La perdonara Voy a cantar estos versos Que con gusto Que con gusto Yo arregle A una hembra De guerrero Su nombre Ande a conocer Les diré Como es ella Es una linda Mujer Su nombre Es una hembra jovencita Morenita Linda piel Me salta Un chaparrito Delgadito La mujer Sus ojitos Son bonitos Su nariz Apiladita Su colorcito Es normal Nunca se pita La niña Belleza Que Dios Le ha dado Es Mi linda Mariquita Lindo estado De guerrero Donde hay Embas muy hermosas Fue donde Nació esta flor En medio Un jardín De rosas Allí está Marcos Guerrero Ahí tiene Su mil Lechosa Un pretendiente Que tiene Estos versos Mando a ser Su nombre De él No lo doy Un día Ya sabrán Quién es A Diosito Le suplito Que ella Va a ser Su mujer El día Que tú Naciste Mariquita Te lo juro Yo estoy Tomando Una estrella Que alumbrará En este mundo Mariquita Soy el hombre Mi vida Que por ti Sufre Tu sonrisa Es tan hermosa Nunca la puedo olvidar Siempre la traigo En mi mente Y te quiero Más y más Mariquita Es flor de Gardena Mis manos Tienen de cortar Si un día Me dejas de amar Mejor prefiero morir Así como me dijiste Que si ni no eras feliz En aquella última carta Que yo recibí de ti Ya me voy a despedir Te llevo en mi corazón No te olvides Vida mía Que soy dueño De tu amor Yo siento Bajo una bóveda Unir los corazón Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle Quiero cantarle a guerreros Tierra que por donde voy Encuentro amigos sinceros De Quetzalapa y Choncigo También en Paso Morelos Brindo respeto Saiguala Cuna de nuestra bandera Una vez pasa el portazo Disgrata por donde quiera Hay muchas cebras bonitas En Buenavista de Cuellas Ya me paseé por Huizuco Por los cinco Y tamala Bonito este peca cuido Tus pan y maya nalá Santa Teresa y Río Balsa Nunca nos voy a olvidar Awww De Telo, Roa, Panaceliá Yo guardo granos recuerdos Cuando llegué a Tlapehuala Ahí me compré un buen sombrero Con yuca y paso de arena Los pueblos que yo más quiero Yo me amarré una morena De pelo negro y muy largo De pelo negro y muy largo Ayer en placer del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ya nació El ciudadano está mirando Ya me voy, ya me despido Pero pronto volveré Pero pronto volveré De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré El que es mi estado querido Tierra donde yo me crié Tierra donde yo he El año del cincuenta y cinco, fecha doce de noviembre Es a Felipe Guerrero, voy a cantarles a ustedes Nació Corona Moreno, fue un hombre de los pobres Trabajo de bueyerito, con trisólogo moreno Y de Hiberto Beltrán, pero del mismo apellido Con ellos trabajaba cuando Corona era niño A la edad de los trece años, se vio igual a trabajar Regresó a ver su familia, regresé fue a Puernavaca Gracias de superarse, el duro trabajaba Él tenía diecinueve años, cuando decidió casarse En el año setenta y seis, él empezó a aventurarse Se volvió a irse a California, a chambear pa' superarse Después regresó a su tierra, a trabajar su dinero Viene refrescos y dulces, y otras más curiosidades Pero en el año setenta, Gistón volvió a marcharse Cuando llegó a aquel lugar, cuando miraba bonito Yo fui como un paseo, nomás tuvo un tiempecito Luego regresó a su tierra, son cosas del destino Que le da gracias a Dios, ya no se ha superado El mismo que a ti será, el que algunos humillaron Nunca ropa remendada, ni guaraches trozados Ya no consiguen más, o maten para comer Se compra lo que quiere, solo para merecer Ya no se andan alquilando pa' poderse mantener Desde el mundo cariñoso, le manda a sus compadres Al señor José Villalba, también a César Rosales Y al Lorenzo Román, de Apatla, es su compadre Yo me voy a despedir, en trocia de su agrado Ay, yo, don Heriberto, besa si me está escuchando A él le manda un saludo y un abrazo apretado A él le manda un saludo y un abrazo apretado Y solo Dios, y solo su mar De mil montañas y ríos, carreteras y ciudades Presente, venga lo amigo En la carretera rubio, la lindo con Dios se ha ido Y alegre de corazón Como todos sus hermanos En piña, miña, señor Con gusto se haya calado Pero él no se imaginaba Su destino habría llegado Nueve de marzo, la fecha De aquel fatal accidente Llegar a Ciudad del Cuauhtém Ya lo llevaba en su mente En su cuatrociento rojo Su novia estuvo presente Y le bloquearon su carril Con un paso entre un segundo Salió de la carretera La troca quedó ella nudos Y el hojón fue un de Oscar Río Ni tiempo de pensar todo Dos petres inolvidable El mero estado grande Dios se llevó una monta Dejando a muchos pesares Te recordamos la lito Bendiciones de tu madre ¡Ay, que la mojeta! ¡Ay, que la mojeta!